Bien, vamos a resolver la integral x cubo por el x cuadrado Para lo cual el primer paso para resolverla va a ser el siguiente Notemos que x al cubo de alguna manera lo podemos separar por x por x cuadrado Y justo en la exponencial tenemos ese x cuadrado Así que de alguna manera nos puede dar una idea de que hagamos un cambio de variable Así que voy a dejar esto expresado de la siguiente manera x al cubo va a ser igual a x por x cuadrado y por e al x cuadrado Bien, y esto era lo que les decía Precisamente ahora noten que si hacemos un cambio de variable x cuadrado por una variable t por ejemplo Y aquí también afecta el cambio Su derivada sería 2x Y ahora notemos que justo aquí hay una x Por lo tanto como que podemos pensar que se va a simplificar de alguna manera Bien, así que vamos a hacer Así que voy a hacer ese cambio de variable t x cuadrado va a ser igual a t Y ahora diferenciando ambos lados quedaría la derivada que sería 2x por diferencial de x igual a dt Porque la derivada de t es 1 y por su diferencial sería dt Entonces ahora despejando el de x porque cuando hago un cambio de variable quiero que todo aquello que tenga x sea cambiado por una nueva variable Como dije, así que en vez de dx, esto de x lo despejo y me queda que es igual a dt partido de 2x Y ahora miren, notemos que este 2x nos aparece en el denominador Así que de alguna manera va a hacer algo con este x que nos está incomodando Bien, entonces prosigamos Ahora vamos a restituir En vez de x En vez de x Perdón Esta x la voy a dejar ahí mismo Porque como dije, nos da una idea de que se puede simplificar Ahora en vez de x cuadrado, coloco el t Y ahora e a la x cuadrado sería e a la t Porque recordemos que x cuadrado es igual a t Y en vez de dx En vez de este dx Voy a colocar dt partido de 2x Y ahora notemos que ahora se va a simplificar el x de arriba con el x de abajo Se va a simplificar Y de manera que me queda esto 1 medio de la integral de t por e a la t de t Y esto es muy sencillo de resolver Es una integral por partes o también por tabulación En este caso voy a aplicar yo el método de tabulación Entonces, solamente esta integral Solamente esta Sí, el 1 medio ya lo multiplico Después de resolver la integral Así que esta lo voy a hacer por método de tabulación Bien, para lo cual Recordemos que tomábamos un miembro que era para derivar Y otro que era para integrar Y en este caso voy a tomar el t para derivar Una columna para el t Donde van a ir sus derivadas Y una columna para el e a la t Que va a ser su integral Bien, para lo cual Lo que hacíamos ahora Era intercalar signos Cuando colocábamos las funciones iniciales Era positivo Y luego a medida que derivábamos Integramos Que le hagas signos Si, menos, más Y así sucesivamente Entonces, la derivada de t Sería 1 Si 1 Y otra vez derivamos el 1 Me queda 0 La integral de e a la t Me queda e a la t Y otra vez integramos Me queda pues e a la t Y ahora notemos que Como dice el método La respuesta se da En el producto de las diagonales Si Esta diagonal Ya es una respuesta directa De esta integral Esta Esta diagonal También es otra respuesta De esta integral Solamente que Va multiplicado por el ciclo Si Aquí más Multiplica por esto Aquí menos Multiplicado Por estos dos Entonces Ahora Bueno pues Solamente vamos a multiplicar T por e a la t Positivo Menos 1 por e a la t Negativo Ahora notemos que Por más que integremos E a la t E a la t Aquí va a seguir dando 0 0, 0, 0, 0 Así que por lo tanto Las respuestas de abajo Se van a anular Sería por gusto Así que bien Pongamos la respuesta T por e a la t Menos 1 por e a la t Que sería Simplemente E a la t Entonces ahora Esto Es la respuesta Desintegral de aquí Por lo tanto Me queda un medio De todo esto Que le hallamos por aquí Que sería T por e a la t Menos e a la t Bien Ahora tenemos que restituir Si Porque ya Una vez que ya hemos hallado la respuesta Ahora tenemos que restituir Si Eh Perdón Aquí me olvidé algo Importante Perdón Aquí era más Una constante Si Una constante Si Me olvidé Ese pequeño Ese pequeño Una constante Ahora Eh Solo tenemos que Restituir La variable Que inicialmente Fue t T Fue el cambio que hicimos Ahora lo vamos a volver Su variable inicial Que es x cuadrado Así que donde hay una t Colocamos x cuadrado Si De manera que Sería un medio De t Que sería x cuadrado Por e a la t Que sería e a la x cuadrado Menos e a la t Sería e a la x cuadrado Y ahora Más una constante Si Bueno Esa parte muy bien Y ahora La respuesta ya directamente Sería La integral De x al cubo Por e a la x cuadrado Que fue nuestro problema inicial Va a ser igual a Todo lo que hemos hallado aquí Un medio Multiplicado a x cuadrado Por e al x cuadrado Menos e al x cuadrado Si Y ahora Este Bueno Aquí Fue un error mío Pero olvidé La constante Si Que podemos aumentar La constante Y también Y ya Listo Listo Eso sería todo Nos vemos en un siguiente vídeo T T T